Amigos, ahora sí, con Pollo Mon, gran partida, biólogo, te tengo una confianza acá, brutal, el hechicero, qué lindo mate le diste, hechicero, la verdad me gustó, entró por el aro el lomo. Tenemos al biólogo, con saludos para Salteche, biólogo, siempre, saludos a todos los fans de ajedrez callejero, eso es lo primero. Aparte del gorro del maleante, ¿qué se puso? La máscara del maleante, y súbaselo a ver, parece un super maleante, bueno, ahí sí. Pero si lo encontrás a este de noche, salen con el fiar, linterna, vos vas también linterna? Sí, yo tengo una fia de chiquinesis, y enanos, y enanos. Siempre, vos sabés que linterna tiene algún problema con los enanos, ¿no? Él siempre tiene problemas con los enanos albinos, ¿cuándo vas vos, Juan, ahora? Creo que va a ir primero después. Pues linterna no podés jugar ni con tierra, vos viste las cosas que haces. Sí, lo tenés que esperar igual, lamentablemente el tipo... Enanos exitosos no los puedo ver, vos, la concha la madre. Eh, che, viejos, qué boquita para los fans, linterna, el ministro de cultura, es cosa espantosa. ¿Qué pasa? Biólogos, cuidado, biólogos. No, porque un enano... Be careful. ¿Qué problema tiene con los enanos? Vaya a saber lo que le hicieron los enanos. Le pasa a un enano exitoso que sea grande. Mirá lo que... Mirá los chistes de esa... Que no es enano, ¿verdad? ¡Puah! ¡Qué clavo! O con novia, ya me rompe las bolas. Nunca fueron buenos los clavos. Eso se fue. ¿Puah, perdí una pieza? Vos comés algo, por lo menos. La verdad no les... Mirá. Bueno. ¿Qué se hace acá? ¿Se come eso? ¿Se saca? ¿Qué vas a hacer? Comé o sacalo. Las viejas hijas, te mixto, se van a... 15 horas antes de cobrar la jubilación. 15 horas antes de cobrar la jubilación, una tipa. Calle, sé, linterna, ¿qué es de la jubilación? La barropa, las tufas... ¿Cómo la barropa? ¿Cómo llevo la barropa al Banco de Previsión Social? Hay 10.000 hábitas, pero esas van a cobrar no, porque tengo que pasear. ¿qué ven en el EPP? si no hay nada en el EPP déjela a las viejas, mirá que doblete le pegaron ¿qué Jackie? ¿hechicero? ¿recuperó el biólogo? sacaba el cuero a la vecina no recuperó nada dentadura, dentadura, protesas o sea que fue fue un doblete falso biólogo un doblete falso o sea que tenés pieza de menos se queja la linterna de todo este medicamento rejuvenecedor para el calcio ¿qué calcio querés tener, hermana? para enterrarte, calcio querés tener déjela a las señoras mayores usted porque es un ordinario ¿cómo le va a decir eso a la señora? ¿no ve que usted es un enfermo? claro, le va a decir un ataúd una vez por todas, no jodas más calzate el ataúd claro, loco, probate este, mirá amigo, se termina, ha sido una gran partida ¿qué es muy duro? sobre todo de madera sobre todo de madera ha sido una gran partida queremos decir, dejar constancia ha luchado el biólogo sin nada capaz que queda muy duro pero es así aunque lo bueno eso no aguantó la máquina sí, 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 sí una más pero ¿por qué no una más? una más y se acaba la torre por tercera una más claro bueno, se acaba la interna sigue furioso la interna está enfermo del todo claro, loco pero qué protesta que se ha mandado mirá, en dos tiempos tome, suicídese no rompa más las pelotas y ahora y ahora ojo a lo que juegás está cobrando una jubilación para gastar las medicamentos no juegas más lo preste un par mayor ya se acaba esto, amigos un pollo un pollo no aguantó no aguantó justo ahí pero mirá donde se metió justo ahí calzo todo se nos fue volando se nos fue vaya sí, señor se nos fue se nos fue el biólogo horriblemente mirá le pegaron a la hernia mirá quedó quedó jadeante de linterna ahora viene el hechicero acá dale